Música Hola a todos y todas, que tal, como estáis, bienvenidos a mi canal, esto ya es un mundo, a vuestro canal ya sabéis pues hoy estoy por aquí con un vídeo más de super terminado, porque esto no es terminado, esto es super es que yo no sé lo que se termina de esta casa de cosas al mes, es increíble y porque no me guardo todos los envases repetidos de lo mismo que acabo porque si no esto sería, vamos, un diógenes en casa que no veas, que no veas nada, tengo terminado de limpieza, de belleza cosmética, de todo, de todo y de que más, y de que más, de limpieza, de belleza cosmética, creo que sí que es de eso y nada, pues vamos a empezar, que tengo muchísimo material para enseñaros y deciros si voy a repetiros y no, vamos con el vídeo y dentro vídeo con esto de aquí, que no lo he terminado, lo he sacado de la bolsa y la voy a tirar entonces os lo quiero recomendar, porque este mocho me ha funcionado un poquito mejor bastante que los de microfibra de Mercadona se trata del Vileda, encima de rosita, super mono el rosita este de microfibra de Vileda, 100% no sé, me gusta mucho, se escurre muy bien este mocho no os lo enseño porque lo tengo en el baño, en el mocho y entonces me he salido a traerlo, pero bueno, en algún vídeo de limpieza o lo que sea que os haga en algún blog lo veréis me gusta mucho, seca muy bien, está genial no sé, no sé voy a repetir bastante veces con él porque lo usaba hace tiempo pero como bastante caro no lo repetía pero vale la pena porque es que al final te sale más caro estar comprando de los otros y nada, este y el de Vía sabéis que son mis favoritos este para el suelo y para los rodapiés el que ya sabéis de día morado o sea que nada vamos con lo siguiente os quiero recomendar también una cosita de alimentación de bebida porque lo probéis, está muy bien este zumo está muy natural y muy bueno por si vais a consumir lo veis creía que iba a estar malo porque lleva alcachofa pero es depurativo y es una cenita ligera hay un zumito de estos si no tenéis tiempo de prepararlo natural en casa porque ¿quién tiene todos estos ingredientes en casa? a ver, lleva zumo de fruta de manzana piña lima puré de hinojo lleva alga espirulina que es muy bueno para adelgazamiento extractos de dientes de león alcachofa un poquito de sal y zinc es muy completo está muy bien y esta tarde si vamos a consum que tengo que ir a por unas cosillas va a caer va a caer porque está muy bien este zumito de la marca fruta lo tienen en refrigerados y está en consum yo no sé si en otros supermercados tienen esta marca pero yo creo que no ahí os lo dejo luego mi favorito para desinfectarme las manos en el tocador en el cambiador tengo otro antes de echarle crema a las nenas el alcohol en gel 70 grados de mercadona deli plus repito siempre está genial genial para desinfectar las manos un ambientador de estos love mi favorito de mercadona lo tengo en la entrada solamente de casa porque no es muy bueno para las nenas respirar muchos ambientadores entonces lo tengo ya al final de la casa para cuando entres en casa que huela rico pero ya está el love que sabéis que me recuerda muchísimo a la colonia de la manzanita de Nina Ricci repito siempre luego mi jabón favorito champú favorito de Herbalenses nuestro champú mío y de mi pareja Roberto que no lo encuentro ya ya no está ya no lo traen me queda el último bote que tenía de reserva y cuando lo acabe voy a probar otro de Herbalenses también que tiene pinta de limpiar bien a ver qué tal pero no sé no sé no sé si me funcionará o si no me funcionará no tengo ni idea ni idea un enjuague de estos que son super fuertes que es el que gasta el que le gusta mucho de Mercadona Deli Plus el Frior Explosion yo no soporto los enjuagues con alcohol es que me escuece muchísimo la boca sé que es muy bueno para limpiar bien y las bacterias y tal pero yo no puedo no puedo luego he terminado este desmaquillador de ojos sabéis que me gusta más el aceite de coco pero para las máscaras waterproof siempre utilizo un bifásico porque es lo que mejor lo saca este de Mercadona no está mal ahora estoy con el de Garnier que me lo trajo de Primark una amiga y los dos funcionan bien la verdad estos desmaquillantes no están mal no están mal para quitar las máscaras waterproof no están mal aquí nos dice que es un desmaquillante bifásico no graso que retira el maquillaje resistente al agua para todo tipo de piel extrae 175 mililitros puede ser que repita sí mis cápsulas favoritas para la lavadora ya sabéis que son estas son las de la cajita azul que sirven para ropa blanca y de color aunque yo estas las utilizo que huelen súper súper bien algún día se me olvida echarle suavizante y la ropa sale con un olor súper bueno son las sueños de primavera trae 20 cápsulas y son bosque verde ya sabéis mi legia favorita de lavadora la blancura densa que es densa sabéis y creo que cuesta un euro y es de bosque verde luego este gel que no vamos a repetir porque lo olía muchísimo demasiado exageradamente a fruta de la pasión era hasta canchino el olor tan fuerte no huele mal pero es demasiado para mi demasiado para el body demasiado para el body el sweet passion que fue novedad hace poco en Mercadona tampoco voy a repetir luego el desodorante favorito de él ya sabéis que los utilizo en rolón los sanes también estoy utilizando es el único que encuentro que no lleva aluminio que no provoca golondrinos que me gusta echa anti manchas blancas 0% alcohol 0% aluminio 0% para velos el de la tapita azul es el que más le gusta a él repetimos siempre pero ya sabéis que esto no te protege del sudor como un desodorante normal con aluminio pero es lo que hay si quieres que no te salgan multitos en la axila luego he terminado de limpieza el vitrocerámica naranja de frost para ver si queda no me ha gustado mucho pero ahora estoy con el bosque verde de Mercadona y no noto diferencia y como es un poquito más económico me voy a quedar con el bosque verde de Mercadona porque estamos en plan ahorro ya sabéis os enseño por aquí mis salvalí favoritos que vienen cargados de productos dentro a ver que los he metido para que me cupiera o me cupiese todo ahí estamos ahí va he terminado los salvalís estos maxi me encantan en el consumo y en día son el único sitio que los encuentro maxi en Mercadona solo están los normales me gusta que sean un poquito más largos y más anchos porque vas más protegida porque están muy bien son transpirables y son tacto algodón los de evas no los soporto porque es como un plástico que a mi me irrita la piel y están super bien me gustan mucho los carefree ya sabéis siempre lo digo luego he terminado mis toallitas desinfectantes favoritas para el tocador la sanitol ya sabéis que huele en alcalito está muy bien que más que más estrellas que te estás haciendo un cacao la base esta de stilauder la double wear no voy a repetir por el precio y porque mi favorita de alta gama es la chanel la chanel perfectio lumier velvet pero esta es muy buena base está muy bien la ha terminado me ha gustado me voy a guardar por si acaso el despensador este de essence que por si me preguntáis es de la base fresh y fit de essence y le viene perfecto por si algún día la tuvieron me la enviaran de la marca otra vez o algo pero yo repetir con ella pues no pues no pues no porque es muy cara eres muy cara stilauder luego mi anticelulítico favorito que sabéis que es este y el que os enseñé en el vídeo el masculino de mercadona también me gusta mucho el noche que es un clon del somatoline de farmacia me encanta el efecto calor repito muchas veces también lo voy a ir alternando este con el otro para que no se acostumbre la piel luego este jabón de cara que sabéis que es mi favorito era el de mac pero el de mac es muy caro y este me funciona igual o mejor y es más económico el de ciaja el manuncatri limpia muchísimo quita muchísimo la grasilla de la piel no deja la piel tirante y me gusta me gusta el manuncatri purificante de ciaja y voy a repetir pues seguramente ahora estoy con el de mercadona también pero me gusta mucho ese también a ver que tenemos por aquí otro de mi shampoo favorito el sensaciones ya lo he comprado otra vez me encanta tradición natural este de aquí lo tenéis en mercadona del iplus este gel que olía de maravilla de chico el l'oreal men expert hidrasensitive pero es que es muy caro volvemos a lo mismo pero lo ha llevado en la mochila del fútbol y hasta que lo ha terminado pero huele muy muy bien a perfume de hombre huele muy bien está muy bien un gel para llevar en la mochila por darte un capricho que huele muy bien salvia de origen natural no sé es gel ducha calmante piel sensible lleva 0% para ver los colorantes cara, rostro, cuerpo y cabello te sirve para todo por eso lo he llevado en la mochila seguramente luego esta brochita que ya la tengo muchísimo tiempo se ve muy nueva es de sigma es la fue una de mis favoritas la verdad es la f82 pero ahora me gusta más la de vanity tours porque el acabado es así como es que creo que la tengo aquí pero la tengo sucia no, no la tengo aquí la tengo en el baño que es así como acaba de dar un poquito un punto a dos lados y viene mejor para difuminar todas las zonas de las hendiduras del rostro por eso no voy a repetir con esta por el precio y es que ya tiene tantos años desde que abrí el canal la tengo que cada vez que me pongo base lo que sea me lleno la cara de pelillos o sea que no estoy dispuesta a seguir padeciendo eso teniendo otro tipo de brochas o sea que la voy a retirar no ha sido mala brocha como veis no se ha soltado todo el pelo ni nada simplemente es que se le caen pelillos sueltos ha salido buena si os la recomiendo pero sabéis que las brochas de sigma excesivamente baratas no son luego las pastillas favoritas mías de lavavajillas sabéis que son las de bosque verde me encantan repito siempre con ellas las todo en uno que no os lo he dicho es que hay tanto que me estoy estresando me lo voy a subir hacia arriba a ver si me puedo aclarar el limpiador bosque verde microondas y frigoríficos no voy a repetir con él porque yo no sé me gusta mucho como limpia no está nada mal para frigoríficos y microondas pero es que tiene un olor o tiene un producto que a mi me da alergia me pongo a estornudar como una loca cuando lo uso y me hace más o menos el mismo papel que el desengrasante de limón de mercadona o sea que para que vamos a padecer para que vamos a padecer luego he terminado mi crema favorita de rostro esta si las decía me encanta la de Garnier botánico de té verde que sabéis que es matificante y es para piel mixta grasa os la recomiendo mucho más que la matificante de mercadona es que ya sabéis que a mi esa me dio hasta alergia luego hemos terminado dos perfumitos chiquitines de mercadona él ha terminado este que ya no lo han vuelto a traer adiós que ya no lo han vuelto a traer que era el clon de Le Mal de Jean Paul Voltier pero bueno como tengo ya comprado un grande el otro clon de mercadona pues no pasa nada pero ya no lo han vuelto a traer luego he terminado este que tampoco lo han vuelto a traer el buquet freedom de flor de mayo que olía mogollón mogollón a violetas ahora sabéis que tienen la grande de violetas en mercadona de flores estas de violetas por si la queréis probar y me gustaba muchísimo una vez le puse en el jarroncito que tengo en la entrada de casa las flores y me olía a la casa genial me encanta para ambientador de las flores pero es que no vas a usar una colonia para ambientador otro desodorante sane por aquí me sale esto me lo trajo una amiga para probarlo pero no me ha acabado de gustar lo siento no me ha acabado de gustar esa sebi es una imitación al sanitol de suelo pero me sigue oliendo muy fuerte me huele bastante más suave el sanitol y seguramente que ahora cuando empiece a limpiar el suelo cuando ellas anden voy a hacerlo con sanitol en vez de con esto porque me huele un poquito más fuerte esto y para las nenas cuanto menos olores tengan los productos mejor y esto igual me encanta este fregasuelos de cápsula ya lo sabéis que es mi favorito de mercadona pero como ahora van a empezar a andar y van a tocar el suelo y todo pues prefiero cosas suavecitas luego he terminado esto de aquí que es que ha cogido aire no creáis que tiene no tiene lo que pasa es que ha cogido aire el bote que no me ha gustado la verdad que el precio es un poquito caro para lo que es y esto dejaba muy blanquecino el rostro lo que es el rolón que era una crema facial de 30 de la marca Submed y luego tenía el protector labial y para zonas sensibles en el rostro o sea que no no voy a repetir esto fue hace poco novedad en mercadona pero no voy a repetir otra mascarilla mi favorita de pelo de sensaciones es como el shampoo natural me encanta sin siliconas ahora como ya no llevo mechas no voy a repetir el shampoo para cabellos blancos y platinos de mercadona está muy bien si que matiza un poquito y está muy bien es un color así malva morado que más has terminado estrellita una beauty blender que como veis yo soy muy maniática y está un poquito ya pellizcada y ya la voy a retirar pero ni tiene moho ni nada no está para nada podrida ni nada está sucia porque la usé y la voy a tirar pero no está maltratada me ha salido muy buena la verdad que una vez os dije que no me gustaban porque me salían malas pero me están saliendo muy buenas últimamente esta colonia que me ha encantado si que seguramente cuando termine otras mascaras que ya no me puedo comprar vuelva a ella porque me encanta se me quiere parecer mucho al ayur de chanel suavizado y ya sabéis que tenéis vídeo en el canal con lo hice siendo el clon de ayur pero ahora mismo tengo otras abiertas pero en cuanto pueda me ha gustado mucho y es que la estoy oliendo y me enamora me enamora el ser simbol este de Cristina Pedroche y si que repetiría la base esta que contiene un producto pero como me vio alergias y irritaciones en la piel pues no voy a la voy a retirar ya os lo dije que a mi me causa mucho irritación en la piel y escozor y tal y me pone la cara roja entonces no el fluido mate ha acabado mate pero muchas me decís que la tenéis y funciona bien o sea que eso ya es otra lejía que yo no sepa que me he guardado dos estrella taqueta guardado dos otro ambientador que yo no sepa que me he guardado dos el love se cayó todo se cayó todo otro Orvalescence que más que más tienes por aquí esta que también se me ha roto y no me ha gustado para nada para ser de Real Techniques es mucho más dura que la de Real Techniques y sirve para hacer el baking como mucho por la formita que tiene pero lo que es para extender base de maquillaje yo no os la recomiendo esta de Real Techniques la verdad el eyeliner este de Kisses from Italy que os lo enseñé en la colección de Essence es que no pinta negro bueno es que no pinta negro entonces no me gusta como hace el trazo no lo hace negro entonces no lo voy a retirar porque no me gusta como hace el eyeliner entonces para tenerlo para nada es tontería luego he terminado esto que lo suelo mezclar con la crema que me doy en el pecho con la crema que me doy en el pecho unas gotitas de aceite de rosa de mosqueta para las estrías me gusta mucho ese aceite 100% de mosqueta lo consigo en consumo en la parafarmacia luego estos desodorantes que me los compré en una oferta pero yo ya os digo que no soy fan de los desodorantes en spray pero estuvo muy bien en su día 0% aluminio olía muy fresquito y muy rico era el de pepino el de pepino de edad muy bien muy bien las microesferas esta BB Cream que no ha estado nada mal no tenía casi cobertura tenía factor de protección 20 de Essence y si me ha gustado pero como sabéis que voy probando cosas para enseñaros yo no me puedo permitir mucho repetir con productos por ese motivo no porque no me gusten sino porque si os enseño siempre lo mismo siempre lo mismo también os aburriría y las microesferas que con esto sí que voy a repetir y he repetido ya lo sabéis me encanta para hacerme el pelo efecto así rizado ya sabéis que más tengo por aquí es que esto es el acabose una sombrita de Deli Plus la marrón que la utilizo para hacerme las cejas así con sombra o para la 07 la marrón oscuro chocolate o para hacerme la pomada de cejas que ya os sabéis como la hago en un vídeo os lo enseñé y la brocha de polvo que está muy bien ahora veo que queda no quedaba y ahora me queda aquí algo de polvo que me estás contando lo voy a terminar del todo pues si yo le daba ya no salía nada pues nada me queda un poco pero bueno que sepáis que lo voy a terminar y lo voy a tirar porque estoy de verlos hasta el gorro porque es que tuve que quitar la brocha no salía producto no lo entiendo no lo entiendo los de zinc son polvos con protección solar para reaplicar encima del maquillaje y activar la protección solar luego esto de aquí es un colorete de Benefit que aún le queda al Mayoret pero es que lo voy a quitar del medio porque os voy a decir el por qué os voy a decir el por qué no me gusta este colorete no pigmenta casi no tiene prácticamente color me huele ya como si estuviera un poquito echado a perder ahí veis es que es un color que lo he estado utilizando así para poner debajo para que se vean más otros coloretes pero es un paso que puedo pasar de él y es una pena lo claro que fue este colorete y he usado la mitad o cosas así como veis tampoco pero es que no os lo recomiendo no os lo compréis por favor porque este colorete es na na no tiene casi color aunque sea muy blanca se mete dentro de los poros hace un efecto feísimo y el olor que tiene que es que este olor lo tiran desde el primer día o sea que y ya lo tengo más de 12 meses abierto que pone ahí o sea que lo voy a retirar y ahora sí que sí ya habríamos terminado espero haberos ayudado con los terminados que os haya gustado el vídeo que os haya sobre todo servido un besito y chao y chao y y y y Gracias por ver el video.